Música Hola, hoy les contaré una historia Érase una vez una mujer que solo quería una salchipapa Se levantó una mañana con ganas de prepararse una Pero algo salió mal La cocina se empezó a quemar Oh no, ahora quién podrá ayudarme Entonces engloba alguien inesperado Soy yo, el amigo de los niños Dino, ayúdame, se quema mi casa De pronto el Dino quería ayudar Pero algo salió mal Entonces la mujer se dio cuenta que en la esquina estaba la salchipapera Pero no tenía dinero ¿Qué? Fin La lección del día es que disfrutes el video y te suscribas ¿Qué? ¿Qué malo puede pasar en esta isla? Es solo una isla, tranquila, no hay nada de mal aquí ¿Qué? ¿Y ese ruido? ¿Qué sucede con esta isla? Pasan cosas raras, no importa ¿Qué? ¿Qué ven mis ojos? ¿Es una Roxy copia? Yo necesito amor Roxy y no saltes Me lo puse una de risa ¿Quién dijo eso? ¿Qué te pasó? ¿Cómo puedes caminar así? No, Sacha, ¿dónde estás? Que alguien lo ayude ¿Qué? ¡Aaah! ¡Mi botella! ¡Alón! ¡Alón! Estoy bien Estoy joya Me huele a pobreza Por fin ¿Ya estamos a salvo? No ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ay, ayúdame! ¿Wey? ¿Este juego está muy loco? ¿Aquí arriba estaré a salvo? Ya lo veremos Te vestiste casi igual que yo Pero algo te falta Chicos, escuchen bien ¿Qué le falta a esta Roxy para que sea igual a mí? ¿Tienen 10 segundos? ¿Ya saben qué es? Déjenlo en los comentarios No me digas qué hacer Mira, un carro Ya tiene un pelón adentro ¿Ueh? ¿Se están agarrando todos los autos? ¡Mío! Virus mortal, evite a las multitudes Hola, ¿puedo jugar con ustedes? Tormenta, permanezca bajo techo Oigan, pero si el día está hermoso ¿Vamos a jugar? ¿Qué? Entra, te va a caer un rayo ¿Que no le tiene miedo al peligro? Les dije que todo está bien Vengan, quiero bailar con alguien He aprendido nuevos pasos ¿Qué? ¿Por qué nadie quiere salir a jugar conmigo? Vengan antes que se vaya el sol ¿De qué habla? ¿Dónde está el sol? ¿A qué hora van a salir a jugar conmigo? Estoy que me aburro Ya les dije que el día está joya Todo va a estar bien Advertencia Tornado Aléjense de su camino ¿Qué? ¿No se vale? Run Wey, pobrecito Mejor hay que enterrarlo ¿Por qué? Si estoy súper joya Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita una mano? No Bueno, suerte con tu tractor Advertencia Aléjense del vacán Esto no es un meme Que nos acerquemos, dice Que nos alejemos, dice ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Roxy, ¿segura que estás bien? Estoy bien, pero mal La, 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 la ¿Me das miedo? Advertencia Lluvia de meteoritos Busca un refugio Ay no ¿A poco le tienes miedo a una inofensiva lluvia de meteoritos? ¿Está bien? Busquemos un refugio ¿No? ¿Olys? ¿Me invitaron a jugar esto? Ah, ah, un gato ¿Pero lo noto raro? ¿Eres un gato? Si soy A ver, di miau Pídeselo a tu mamita Virus mortal Evite a las multitudes Aléjense del gato ¿No lo han bañado? Mau Lluvia de meteoritos Ya me cansé de decirte que tengas cuidado No hay problema Este refugio nos protegerá de todo Chicos, vengan Pónganse cómodos Aquí estaremos a salvo Mala ¿Siempre perdemos por tu culpa? ¿Nos llevas a lugares donde siempre pasa algo malo? ¡Ampazo! Tormenta Protégete hoy, mongol Hola señor ¿Qué desee llevar hoy? ¿Qué cosa voy a llevar si no tienes nada? Hoy Sigue la corriente No me alobres el video Ah, me das una bolsa de arroz Siguiente Dame un caramelo de limón Oye Que sean dos ¿Y esto para qué? ¿Se tragó mi única monedita? Atención, lluvia de meteoritos Tormenta de arena y tormenta eléctrica Ya mejor recen el padre nuestro Acá estaremos a salvo Yo lo sé Sacha, no se te ocurra salir Miau, esto es divertido Un día perfecto para la playa ¿Qué? ¿Tatito loco? ¿Es peligroso allá afuera? Miau, ¿quién está lanzando cosas? ¿Qué? ¿Más seguros afuera que adentro? Te lo dije Miau, no me dolió No importa Es mejor afuera que adentro Qué mala suerte que tengo Con Es mejor afuera que adentro No importa No importa No importa No importa No importa No importa ¡Suscríbete!